Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. El mundo de la política, con episodios como, no sé, la elección de Donald Trump, por ejemplo, o el enrevesado y surrealista proceso en Cataluña, han obligado, entre otras cosas, a replantear las teorías sobre el liderazgo. Hoy, sin ir más lejos, hoy Francesc Marcálvaro publica un artículo muy interesante en La Vanguardia, donde reflexiona sobre las figuras de Masiá, de Companys, de Tarradellas, para después aplicar algo de sus perfiles a los últimos presidentes de la Generalitat, desde Puyol a Puigdemont, pasando por Maragall más y Montilla. Pero bueno, hoy no quiero detenerme en la política, que ya estamos todos bastante saturados, ni tampoco en los hiperliderazgos, sino en una figura más sutil, más borrosa, pero de peso cada vez mayor, que son los llamados influencers. Es posible que los más analfabetos digitales, entre los cuales me incluyo, les hayamos subestimado durante un tiempo, pero los y las influencers, los de verdad, no los simples caraduras, se han convertido en algo muy serio. En los embajadores más potentes, más valiosos, para un montón de marcas y de proyectos. Tanto es así que hoy en Barcelona están convocados ambos, los influencers y las marcas. Y sí, sí, ya sé que ese encuentro no tiene la relevancia, pues yo que sé, de la cumbre de Davos. Pero ojo, ojo que ahí están, no los que mandan directamente, pero sí los que influyen, que es otra forma de ejercer el poder. Yo creo que debemos prestarles mucha atención, porque ese nuevo ejército ya forma parte del paisaje y nos condiciona a la hora de tomar decisiones, ya lo creo que nos condiciona. De hecho, ser influencer ya es un oficio, en el que, por cierto, para ser bueno, como en todo, se requiere talento y mucho esfuerzo, muchísimo. Ahora falta ver cómo se va a regular eso, si es que se regula, si es necesario, que no lo sé, y si habrá límites o se aplicará la máxima del todo vale. Lo que está claro es que pronto vamos a necesitar una armadura o una burbuja para tomar libremente nuestras decisiones. Por cierto, con todo este Maremagnum, ¿somos más libres o menos? Yo, sinceramente, no lo sé. Bienvenidos a La Ventana.